Con el objetivo de brindar un servicio seguro, en Izúcar de Matamoros se llevará a cabo el segundo taller denominado Punto S. Jonathan Soberanes, director de turismo, indicó que esta actividad ha tenido una buena participación por parte de los prestadores de servicios. Bueno, compartirles que el próximo 26 de agosto estaremos teniendo acá en Izúcar de Matamoros el segundo taller de Punto S. Este taller está encaminado a una reapertura gradual y segura. Recordemos que el mes pasado tuvimos el primer taller, precisamente esto, donde se manejan temas muy importantes para los establecimientos y negocios de alimentos y bebidas. Uno de ellos es el manejo higiénico de los alimentos y bebidas, la atención al cliente, pero también la reactivación de ventas en esta nueva normalidad. Entonces es un taller muy completo que afortunadamente la vez anterior tuvimos mucha participación. El cupo al taller es limitado debido a que se toman en cuenta las medidas sanitarias como lo son la sana distancia y el uso de cubrebocas. En ese sentido es importante también mencionarles que consideramos todas las medidas sanitarias para que sea evidentemente un evento seguro. Entonces también esa es una de las causas del por qué la vez pasada muchos de las personas y de los establecimientos no alcanzaron a participar en este porque es un cupo limitado. Es un taller gratuito, pero sí que tiene un cupo limitado. El director indicó que es importante que los prestadores de servicios estén sabedores de las medidas que se deben ejecutar para una reapertura del comercio seguro. Bueno, recordarle a todos los prestadores de servicios que una de las actividades fundamentales en el desarrollo turístico es precisamente los servicios de alimentos y bebidas y que en este sentido el turismo siempre nos ha exigido en términos de satisfacción brindarles servicios de calidad. Este es un taller que sirve precisamente ahora para la nueva normalidad, pero que también funciona mucho para la operación exitosa de los hoteles, de los restaurantes, de las fondas, de todas las personas que puedan expedir o que expiden alimentos y bebidas. Entonces.